Se que te llevaron Dijeron que estabas preso sin saber dónde Te busqué día y noche, no te pude encontrar Caminando mucho y todo fue vano De puerta en puerta y sin solución De esperanza viví sin hallar un lugar en donde encontrarte Mis ojos sin agua y rostro cansado Busqué la incerteza de un triste pasado No era solo yo, había millares en la plaza de mayo Llorando a sus hijos, sus padres y hermanos Por las vidas robadas, robadas sin perdón Y el mundo viviendo y sonriendo a su lado En una sinfonía de dolor y pecado Llorando a sus hijos, sus padres y hermanos Pasaron los años, más no te encontré Minuto a minuto me acuerdo de ti Y estarás siempre en algún lugar Quiero creer En un jardín, en un campo o alguna ciudad Más como saber, sin tu nombre ver ¿Dónde estarás siempre en mi corazón? Mientras tenga vida Caminos perdidos, falsas esperanzas Creyendo en mi sueño Creyendo en mi sueño Que aún eres niño Corazón deshecho Saudade vencida Nadie te devolverá De nuevo a mi vida Nadie te devolverá Nadie te devolverá De nuevo a mi vida Nadie te devolverá Gracias por ver el video.